Roger Ángel Soria Tapia, la primera voz del grupo Iruichu que interpreta algunas de las mejores morenadas del país, ha fallecido este sábado víctima del COVID-19. Paseño de nacimiento, de 57 años, Roger fue director y papá de cada uno de los integrantes del reconocido grupo musical. Iruichu está compuesto por los hermanos Soria, que quedaron huérfanos a temprana edad. Roger lo sacó adelante a ellos y los otros integrantes del conjunto tan conocido por las morenadas como Vida Salud.